Oye mami, yo se que tu quieres lo mismo que yo Pa' que negar que mis fantasias son con tu cuerpo No me enamoro y me tienes envuelto Con el sabor que hay en ti baby Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento Deja de bajarte el panty, beba Frankie, traje el tronky Tú estás grandote y dulce como el Choco Chonky Cuando metes tu mano en mis pantalones slowly No te lo niego mami, me pones ignoti Solo quiero sin rodeo, compresemo el pellaqueo Cuando entré por el paseo, no quiero que pongas pero no Amito que quiero de tu veneno Y besarte lentamente por el cuello es el deseo Que te digo, destruirte tu cuerpo, jalarte por el pelo Pegarte a la pared fanático de tu piel Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento Mujer Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento Mujer La atracción nos llama, la cama se prende en llama, mucho es la tensión Entonces matemos esta cara con tu nena bien mojada Este tronco se me para, no te dejaré parar Esta noche eres mi esclava Quiero que te pongas nasty, esto es rudo, no romantic Tienes algo que me envicia, no venga que no eres anti Acariciarte, darte en la intimidad Tú tienes el arte y yo quiero explorar Quiero negar que mis fantasías son con tu cuerpo No me enamoro y me tienes envuelto Con el sabor que hay en ti Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento Trae sustancias que aportan a la fantasía que tengo con tu cuerpo Bebé, para entrar en calentamiento y hacerlo lento La nave La melodía rítmica Axel en los controles El grande music Ritmo Díselo Johnny Bro del récord Negro Estamos comandando La nave El grande music El grande music